¿Qué te va pa' que te acuerdes, chiquitita? ¿Qué voy a hacer? De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me diste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arede Y aunque me duele decirte que Aquí he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Que tu distancia no separe, mija Te llevo siempre en mi mente No se sabe mirar Échale capaz Te juro que nadie más Te amará Te amará como yo Te amará como yo Que te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Y me despido de ti Aun queriéndote Más y más Más y más Más y más Mi pecho Pude Más y más